Música Los prometidos deuda nos metemos de lleno en el panorama de básquetbol. El mano a mano del turco Vergara con Maximiliano Seigorman, el técnico que aseguró la permanencia de unión en la liga de básquetbol. B-Play. Casino online. 100% argentino. Retirá tu premio en 24 horas. Chate en vivo 24-7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con B-Play. ¿Más aliviado o no? Un poquito. ¿Poblito? Un poquito bastante. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué se hizo bien? Primero, el sacrificio de los jugadores. La verdad que fue increíble. Valoro mucho esas semanas previas que tuvimos para el partido con Peñarol, que pudimos trabajar mucho en el aspecto defensivo y que, más allá de que hubo un partido que no defendimos bien, los jugadores le pusieron una cuota de voluntad tremenda y siempre bien predispuesto para... por el objetivo en que sabíamos que en los toques fue el play-out o no, íbamos a ser competitivos. Y sabíamos que teníamos que defender mejor para poder lograrlo. Y la verdad que esa semana me sentí muy orgulloso de dirigir un equipo que se sacrificó tanto. No te pido las detalles porque lo hemos hablado fuera del micrófono, pero llegaste. ¿Con qué te encontraste? Con un grupo que primero me interesaba saber que no estén caídos anímicamente. Y la verdad que el historio estaba bien. La llegada de Dom sabíamos que iba a potenciar porque era un jugador que en los momentos claves del juego él iba a asumir protagonismo. Y eso hizo que se liberen mucho los demás. Vi jugadores que se soltaron, vi jugadores que pudieron jugar mucho más libres. Y eso, la verdad que nos puso muy contentos porque nos fuimos sintiendo cada vez más competitivos jugándole de igual a igual a equipos que van a terminar jugando en la final y en la liga. Ahora, tenías una bala. ¿Y? ¿Entre cuánto tuviste que ver? No, tenía tres opciones. Tenía tres opciones, no mucho más. Los jugadores que estaban disponibles y bueno, la de Dom. Una de las cosas que yo buscaba, un jugador que conozca más idiosincrasia. Había pasado dos años por Argentina, jugó mucho en Uruguay, jugó en Colombia. Y conocer Latinoamérica no es fácil. Nosotros por ahí no teníamos tanta experiencia, tenía mucha experiencia internacional, pero quizá no tanta en esta parte del continente. ¿Y de los nacionales qué buscabas? Más allá del apoyo y del vestuario. Bueno, primero lo más grande, que puedan seguir liderando como lo venían haciendo. Lo que pasa es que veía que había muchos finales cerrados que se perdían. Hubo cierta cuota de frustración, partidos que se juegan bien, otros que no tanto. Antes de mi llegada se había dado el partido con Peñarol, que había sido muy malo ese televisado. Y que el primer cuarto hacía muy malo. Y bueno, nada, trabajar con ellos convenciéndolos de que nosotros podíamos hacer un gran papel. Y sobre todo, haciéndonos fuerte local. A mí me interesaba mucho que Unión se sienta muy fuerte en casa. Y la verdad que el récord me termina marcando que en los últimos siete partidos hubo ganado en mi fracaso. Ganar de local significa, además del resultado que termina siempre a tu favor, hay un laburo atrás. Y que me imagino tuvo su tiempo. ¿A qué apuntaste? Vos dijiste primero lo anímico, el rostro, la cuestión actitudinal. Pero también estaba lo batidbolístico. Un equipo que venía desconfiado. ¿Qué hiciste? Primero, lamentarlo, lo anímico, por supuesto, porque nosotros necesitábamos potenciarnos. Y después, de las cuestiones estadísticas y de las cuestiones de juego, nosotros sabíamos que el equipo anotaba puntos. Que había jugadores que por ahí habían tenido malas performances, que se empezaron a soltar, que empezaron a jugar mucho mejor. Defensivamente, suprimos el rebote defensivo, que era una gran falencia que teníamos. De hecho, si vos mirás hoy la tabla de rebote, Unión termina siendo el peor equipo rebotero. Imaginate cuando yo llegué, que era el gran déficit que teníamos y lo pudimos mejorar. La llegada de Dom también nos ayudó mucho con eso. Con lo cual, hoy el equipo se puso competitivo porque no dábamos segunda chance. ¿De la conducción? ¿De los bases? Bueno, ahí encontramos otro punto fuerte, porque por momentos lo hacíamos jugar juntos, que no lo habían hecho en el resto de la temporada. Y eso nos daba mucho control del juego, menos pérdidas de balón, mayor verticalidad. Lo que buscabas. Sí, lo que buscábamos, tener control de situaciones. Porque, nada, me parece que defendimos más fuerte. Subimos, extendimos la defensa en el campo. Y hubo un partido, me acuerdo hoy, de la Unión de Formosa, cuando tuvimos que defender a Guerra, que era el jugador más importante que tenía la Unión en la conducción del juego. Nosotros hicimos un trabajo impecable y pudimos defender como nosotros queríamos, más allá de que el score haya terminado 100 a 90, en los momentos claves lo hicimos bien. Si te pido un click del equipo y de vos también, porque por más parte de un cuerpo técnico tenés tu gente, tu hombre de confianza, porque uno dice, está bien, se ganó la última fecha, se salvó todo, ya está, todos contentos. No sé si felices, pero contentos. Pero cuando, si te pido un momento, un click, que vos me digas, che, vos sabés que pasó esto en este día, en esta gira, y ahí me parece que dije, che, esto va a salir bien. San Martín del Corriente Local. Porque, más allá de que anotamos, hay dos momentos que son clave. La última dos pelotas la defendimos. Y la última dos pelotas la defendimos como si fuera la última pelota de nuestra vida. La verdad que ahí sentí que el equipo iba a ser competitivo y que iba a estar siempre hasta el final. Y la defensa fueron de Alesio, la defensa fueron poniéndonos muy intensos en el uno contra uno. Y la verdad que ese partido lo sacamos ganando por uno en la última pelota, defendiendo. Incluida la salida lateral. Entonces, dije, vamos por un camino. Hemos hecho muchísimas cosas de análisis de situaciones para poder darle a los jugadores todo lo que ellos necesitaban para hacer un buen papel. Y la verdad que no. Si hubiese salido mal, no me hubiese arrepentido. Y después de este mano a mano del turco con el coach de Unión, todo el resumen del básquetbol, Fabi. Exactamente, nos vamos a meter de lleno en el torneo federal, triunfo de gimnasia y todo lo que pasó en la octava fecha del asociativo. Y hablamos del torneo federal de la liga, en este caso tercera de categoría en el básquetbol nacional y un campañón, el del equipo que dirige Fernando Ciprián. Vemos en escena gimnasia y esgrima de Santa Fe. Estaba 1 a 0 abajo en la serie ante un rival difícil, el de Racing de Gualeguaychú, que hizo ganar los dos partidos y no fue nada fácil. El segundo punto lo llevaba bien, ganaba por 20 unidades de diferencia. Después el equipo de Gualeguaychú lo supo contrarrestar, pero no pudo llegar a igualarlo. Y en el tercer y último partido de la serie en la jornada del viernes por la noche ganó el equipo Menzana y lo hizo realmente bien. Fue por 56 a 52 con parciales de 19 a 11, 31 a 22 y 45 a 40. Un escorbajo, pero claro, un partido que fue digamos a medida, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta que bueno, se jugaba el pasaporte a octavos de final, que no parezca poco, ¿no? Y Gimnasia en su primera intervención en esta etapa del básquet argentino, en esta liga denominada federal, la verdad que está haciendo una campaña realmente importante. Fue 56 a 52 con 27 puntos del artillero, el bombardero, el hombre gol, Tomás Gómez, el Tommy, 27 clavó en la noche del viernes. También colaboró con 11 Guido Valdani, los 5 del Juli Salaberry, que fue figura clave en el segundo punto, 6 de Gonzalo Sabatini, 4 de Santillán, 1 de Alejo Zunier, no marcaron ni Constanzo, ni Uriona en el equipo Menzana. En Racing destacar los 13 puntos de Carlos Balmaceda, en el equipo que no pudo pasar, y los 18 de Tomás Leuce, en el equipo de, en este caso que representa a la provincia de Entre Ríos. Ganó gimnasia entonces, pasaporte octavos de final de la liga federal, reitero, un campañón del equipo Menzana que representa a la capital de la provincia. Y del básquetbol federal vamos a la placa informativa, torneo oficial, con varios nombres importantes. Vamos a repasar lo que sucedió en la fecha, en la zona A1, que lleva el nombre Juan Carlos Espíez, ganó gimnasia en tiempo extra, en dos ocasiones, a San Justino, que no tiene más a Renzo Ayunta como entrenador, 96 a 90. Al Magro le ganó a Unión de Santo Tomé, allí vemos en pantalla, 51-49, quedó libre Unión de Santa Fe A. Por la zona también, A1 Roberto Van Laque, victoria en el clásico de Colón, ante Unión B, una diferencia importante, 80-55, ganó Colón de San Justo sobre Banco Provincial, 85-67, quedó libre Rivadavia Juniors, que tiene a Joaquín Cabré como nuevo integrante del plantel. En la zona, Pepe Grandinetti ganó República ante Centenario de Galvez, ganó Regatas, perdón, perdió Regatas Colón como local ante Elquillá, que fue el partido de la jornada, quedó libre Alumni de la Unapaiba, y por último, en la zona Carmelo Cholo Mendoza, allí vemos victoria de Regatas de Santa Fe y también victoria de Alma Juniors, de Libre Kimberley, básquetbol local, torneo oficial. Y llegó el momento del cierre de este nuevo programa en el área, una semana movida con partidos que tenemos ya mañana, pero también en el desarrollo entre semana y el próximo fin de semana. Tenemos que agradecer a la gente que nos trajo los cafés. Exactamente, a Terevillelato que además mostramos en esta época del año no solamente para degustar un helado sino una torta, tenés diferentes tipos de masas, un café caliente, bueno, opciones en este invierno santafesino que está mostrando su garras o por lo menos en el otoño. Bueno, la agenda, mañana lunes 7 de la tarde, Unión con Barracas, el viernes 9 y 10 de la noche en el Brigadier, Colón recibe a un complicadísimo Atlético Rafaela y cuando nos vayamos después para la otra tendremos el martes Mendoza, la acción, independiente, Río Valle y Unión, y se supone que será Rosario la cancha de New York, lo que se sorprende o a mí me sorprende es que nadie oficializa nadie oficializa porque este cruce de Colón con Talleres, está claro que va a ser el 6 de junio, está claro que la idea es que empiece de día y termine de día, Talleres sigue peleando para que el partido se vaya para Santiago o para la provincia de Buenos Aires. Veremos, nosotros nos despedimos o les esperamos obviamente el próximo domingo para que nos acompañen. Chau, chau. Hasta el domingo que viene, chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina